Barcelona pierde a otro jugador para el partido con el Independiente del Valle este sábado. Esta mañana se lesionó en la práctica a Miguel Ibarra, por lo que se une a Reboredo, Vanguera y Montaño a las bajas. Además de Ruzbelo Yola, que está sancionado. Como lateral izquierdo estará Brian de la Torre. Creo que las cosas se han dado, se han ido de a poco mejorando y creo que el equipo está compacto. Ya se agrupó los compañeros que están en la selección y esperando el día sábado a otra final, tomarlo la responsabilidad posible para poder sacar los tres puntos. Por su parte, en el equipo pichinchano no estarán Mario Pineda lesionado y Fernando León sancionado. El partido se jugará en el Estadio Atahualpa desde las 13 horas con 15 minutos.